Declarar al gobierno de Daniel Ortega como ilegítimo no es prioridad para Estados Unidos. Lo importante es que hayan elecciones libres y transparentes, indicó el embajador Carlos Trujillo. Bueno, la meta de nosotros no es que se declaren ilegítimos. La meta de nosotros es que llegue al poder un gobierno legítimo en las próximas elecciones que se deben celebrar en 12 meses casi desde hoy. La meta yo creo que nos tenemos que enfocar en el futuro. Tenemos que enfocar en qué se tiene que lograr para que en Nicaragua se puedan celebrar elecciones que sean reconocidas y más importante, elecciones que reflejen la voluntad del pueblo nicaragüense. La OEA está dispuesta a trabajar en todas las materias necesarias para que se puedan celebrar elecciones. El patrón electoral y otros los requisitos, observaciones de la elección en Nicaragua. Pero en este momento no se celebran elecciones y no existen los requisitos porque el régimen no tiene que existan. En este momento todos los presos políticos deben de ser liberados. Los partidos políticos tienen que ser respetados. Las personas deben de tener el derecho a inscribirse para poder votar y para poder participar y para poder organizar sus partidos políticos. En este momento nada de eso está ocurriendo. Expuso que ha habido varios intentos diplomáticos de acercamiento con el gobierno de Nicaragua, pero hasta ahora las autoridades solo han cerrado las puertas. Hicimos un grupo de contacto que fue rechazado por el régimen de Ortega. Yo formé parte de ese grupo y me informaron que una persona que no podía llegar a Nicaragua y que si llegaba a Nicaragua iba a ser devuelto hacia los Estados Unidos. Hemos hecho varios intentos a tratar. La Secretaría de la OEA está dispuesta a trabajar con el régimen de Ortega. Los Estados Unidos tenemos embajada en Managua y estamos dispuestos a avanzar las conversaciones para que se puedan celebrar las elecciones, pero desafortunadamente no existe la voluntad política para tener esas conversaciones. Embajador, ¿qué pasa si no se cumple en el plazo previsto estas reformas electorales en Nicaragua? Bueno, sabemos que en ese momento las elecciones que se celebren no van a ser democráticas y eso trae el riesgo de que Ortega, el quien gane, no será un presidente o una presidenta elegida de una manera o una forma democráticamente. Para participar en la OEA, para participar en muchos de los programas de los Estados Unidos, incluyendo con el comercio, tienes que ser un país democrático. No puedes ser un país totalitario. Eso tiene sus consecuencias que no se celebren elecciones democráticas en Nicaragua. Embajador, ¿quiénes creen acá en nuestro país que las acciones de la OEA han dado oxígeno al gobierno de Ortega para que pueda institucionalizar aún más la represión, la violación de derechos humanos y la falta de democracia? ¿Cómo empista a Nicaragua desde la OEA y desde los Estados Unidos? Bueno, no es cierto. Sabemos que todas las violaciones de derechos humanos que se celebren en abril del 2018 fueron documentadas por la OEA. Esos expedientes fueron organizados por la OEA. Si las personas en Nicaragua no están satisfechos con el trabajo de la OEA, viene siendo porque Daniel Ortega no ha dejado a la OEA tener éxito en Nicaragua. Sabemos también por qué no ha hecho nada las Naciones Unidas. Hay muchos otros organismos internacionales que no han hecho ni se han declarado sobre el tema de Nicaragua. Pero viendo así el futuro, sabemos las sanciones que han salido los Estados Unidos, sabemos las sanciones que han salido la Unión Europea. Y sabemos ayer que 20 países declararon al favor y yo creo que afuera de Nicaragua no creo que nadie más se sumó a estar en contra de la resolución reconociendo que hoy en día en Nicaragua están violando los derechos humanos. Hoy en día en Nicaragua no se están cumpliendo los requisitos de la democracia. Marcos Medina, Noticias 12.